Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Bueno amigos, aquí está. Como ustedes saben, el amigo Luis Rodríguez se fue para Corea del Sur. Y en Corea del Sur ha mostrado una serie de fotografías como los trenes, cómo son allá, seguramente está recibiendo muchas ideas, mucha capacitación, pero hay algo muy muy central de todo esto, como lo dice el tuit de él. Presidente Nayib Bukele, presentamos el plan de control territorial al director general de Asuntos Exteriores de la Policía de Corea. Kim Won Jung, apoyarán la fase 3 con 5.3 millones y haremos una nueva estrategia, aumentar la cooperación en monto, tipo e instituciones. Miren, esto de la fase 3 es impresionante porque hay que recordar que todo este plan con control territorial es para atacar, desarticular y cambiar la mentalidad de las maras y de los mareros. Entonces, hemos recibido ayuda de bastantes, de bastantes lados, bastantes han querido cooperar. Pero viene Corea y dice, bueno, para que ustedes combatan a las maras, entonces les vamos a otorgar 5.3 millones de dólares. Eso va a servir muchísimo porque la fase 3, se recordarán, era de ir a modernizar todo, 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 todo. Ahora Corea también se monta ya a la lucha contra las maras porque uno de los principales problemas que nosotros tenemos es la corrupción de los políticos que se hacen los pendejos y no devuelven los robados y las maras. Pero ahora hemos comenzado por componer las cosas de la violencia, los asuntos de la violencia con las maras y después estoy convencido que van a venir las ICIES. Las ICIES es la forma diplomática, es decir, van a devolver los robados. Así que amigos, ahí está. Para mí es una gran noticia esta que Corea del Sur se haya involucrado en esta lucha y se esté involucrando y nos esté ayudando a combatir la violencia. Que la verdad, cuando estuve en El Salvador, me pesaba mucho esas cuestiones, ¿saben? En donde había personas que me decían, Harín, es que todos los días tenemos que estar bien cuidadosos. Y uno, un padre me dijo, ¿saben? Que todos los días beso, beso a mi hijo como si ya no lo fuera a ver porque yo viajo en la ruta 41, me dijo, y ahí cualquiera desaparece de esas rutas. Y muchas mamás y papás, no sé, son cosas que están ahí, pues, que te cuenta la gente porque las maras, pues, atacan solo al pueblo. Y bueno, ahí ya está. Pero ahora que tenemos presidente, ahora está con nosotros y ahora vemos cómo es que este gobierno sí funciona. Luis Rodríguez se fue a Corea del Norte y gracias a Dios no viene con las manos vacías, sino que esta vez trae 5 millones de dólares para combatir también a las maras. Así que, amigos, no sé, pero cada día yo me siento mucho, mucho más satisfecho del gobierno en el que nosotros estamos siendo gobernados. Así que le mando un saludo a todos los amigos que trabajan en el gobierno que hace que cada día los salvadoreños tengamos la esperanza de ver transformado a nuestro país. Muchas gracias por todo, se les quiere y de gratis. Hasta pronto, bichos. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Gracias.